Venía saliendo de aquí de Nefroservicio y vi que venían las dos motos, no sé, en un instante aquí se chocaron y el señor golpeó allá al andén y lo único que hice fue refugiarle enseguida, brindarle los primeros auxilios, es todo incómodo, muy nervioso a ver unas cosas esas. ¿Dónde se lesionó? En la frente, muy grande la chagua y encima la cabeza también se golpeó y se rajó, porque él se pegó con el andén, gracias a Dios está vivo. Uy, horrible, cada rato, cada diario hay tres, cuatro accidentes, es constante. Sí, ya llegaron, gracias a Dios fue pronto, pero el señor está bastante golpeado, no sabe a lo que se pare cómo reacciona, pero es horrible porque no hay manera de que quiten esto, de prohibir o de que se deje de pasar tantos accidentes, pero ojalá la ley, la tránsito y todos los medios que corresponden acá a este lado, hagan una solución de inmediata y de ya, ya, porque son, les digo, tres, cuatro accidentes. Hay unos que no dejan que venga la tránsito ni los bomberos porque no cuentan con el SOAT, no tienen ninguna clase de seguro ni los papeles al día, y por eso les digo, ojalá hoy mismo tomen medidas. Gracias. 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 Gracias.